Es el momento, llegó el momento, de borrar a la noche oscura. Soy Fabio Gadea, me indigna tanta pobreza, y ver como Ortega usa a los pobres, reparte miseria para conseguir votos, reparte negocios entre sus amigos ricos, y calla frente a la corrupción de los funcionarios. Eso, conmigo se acabará.